Geometridas, ese juego que marcó una era, ese juego que saca actualizaciones cada mil malditos años, ese juego al que ya toca volver. El año pasado, en 2021, tuvisteis un único vídeo de Geometridas en todo el año y fue un reto que me saqué de la manga y un vídeo muy apoyador. Pero este año, en 2022, vuelvo a Geometridas por una gran hazaña que ha ocurrido y es que el creador RobTop se ha dignado a subir un nuevo tráiler de la nueva actualización de Geometridas, la 2.2. Muchas diréis, joder Grefg, que es solo una actualización. ¿Sabéis cuánto tiempo hace, desde la última vez, que este juego se actualizó, que salió la actualización 2.1? ¡Nenco, malditos años! Generalmente, si sale una actualización, si sale un tráiler, un sneak peek, aquí se celebra como si fuera esto el GTA 6. Que, de hecho, yo creo que la 2.2 y el GTA 6 saldrán más o menos al mismo tiempo. Disfrutad con mi reacción a los sneak peeks de la nueva actualización. Sneak peek 1, hace un año. Sneak peek 2, ahora, ha tardado un año en sacar otro mini tráiler, tío. ¿Cuándo vas a sacar la actualización? Vamos a ver el primer sneak peek y luego el segundo. ¿Cómo está el Geometridas? Oh, no, bueno, congelando la pantalla y todo. ¿Cómo está el Geometridas? Que he cambiado, eh. Aún recuerdo ese primer nivel que simplemente saltabas y no se movía nada, hermano. Y mirad en lo que se ha convertido. Eso es increíble. ¿Que puedas ralentizar y congelar? Bueno, el cambio de plano, tú. Bueno, amigo. Las transiciones... ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, vale, 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 vale. Han pasado 30 segundos, digo ya. No, 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 no. Ah, vale, porque el resto del tráiler ya me acuerdo cómo era. Era una troleada. Nos vemos abajo en la carretera. Chúpame la verga. Qué raro ha sido eso, ¿no? Increíble, tío. Parece ya un nivel de Mario Bros. En vez del mítico Geometridas. Hay monedas, hay cosas que se mueven. Estoy en Mario Bros. Claro, me sacas un tráiler de dos minutos, pero me... ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Ah, que es verdad. Que lo estoy diciendo de coña, pero es un modo plataforma. Y ahora han sacado el segundo sneak peek. A ver. Ok, 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 ok. Qué raro está el cuadrado, la verdad. Ahora es una persona. De momento me está pareciendo menos espectacular que el primero, ¿eh? Obviamente los decorados han mejorado y hay cosititas. A ver. Ahí está, tío. Qué locura. Hermano, que a lo mejor ahora puedes hacer un nivel que no se mueve. Guau, ya era más hacia arriba. Me estoy volviendo loco. ¡No me lo puedo creer! ¿Quién eres? Esto ya ha sido lo suficientemente largo. Pero si me subes un tráiler cada año, hijo de puto. No me digas que me dejas aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Va por las 8.000 copas. Claro, después de reaccionar me entraron ganas de jugar. Esa única vez que vuelvo en todo el año a este juego me dieron ganas de llevarla a casa. Y dije, vale, pero ¿qué puedo hacer? Y entonces pensé en el último nivel de Geometry Dash, que es el más avanzado. No el más complicado, pero sí que tiene los detalles y las cosas de las últimas actualizaciones. Como el más actualizado, sería la palabra. Y dije, pues vamos a pasárnoslo. A ver si me acuerdo. ¿Cuánto tiempo creéis que necesito para pasármelo? 15 minutos. ¿Podemos contador de 15 minutos? Pues nada, chicos, vamos a darle. Gracias a todos por el apoyo. Comienzan los 15 minutos. Vamos allá. Es que con la música ya cambia un poco, ¿eh? Con la música ya... Se cambia un poco la temática. Es como que se me olvida todo lo que he aprendido en modo práctica. Y aquí estoy. Y aquí estoy ahora. Nerviosito. Ok, primer intento nice. Me gusta. ¿Os imagináis que me lo paso a la primera, tío? Si me lo paso a la primera, me tenéis que devolver las 100 subs de antes. Me las devolvéis. A quien la haya tocado, que las devuelva. Eres bueno, cabrón. Uy, que es la nave, que no me acordaba, tú. ¡A tomar por culo! ¿Quién está aquí? ¡El puto calvo de Geometry Dash! ¡Vamos! Pero obviamente, amigos, esto me supo a poco. Porque con mi grandiosa habilidad que tengo en este juego que tanto nos ha marcado, es que ahora mismo estamos como, no sé, en 2016. Me pasé el nivel, me pasé Finger Dash muy fácil. Y se me ocurrió complicarlo un poco. A partir de aquí, yo ya os dejo con el vídeo, yo ya me voy. Maldito el momento en el que decidí complicarlo. ¡Dios! Disfrutad, apoyadlo mucho, me cago en toda mi vida. Detrás de este juego, hay una fantástica comunidad que hace niveles personalizados. Y si tú pones, por ejemplo, Finger Dash, que es el último nivel, en el buscador te sale un nivel demoniaco que se llama V2. Y el creador recibe el nombre de Blue Light, que dice que me ha actualizado el nivel para mí. ¡No entiendo nada! Y obviamente es una puta locura ya para mí pasarme este nivel de dificultad. ¿A que sí? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido el padel? Nada, estaba ahí chilling, practicando un poco. Puto magus, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Habas empezado el directo? ¿Cómo va eso? Qué locura. No contamos con ti nada, hace falta ni que lo pregunte, ¿no? ¿De qué? Hombre, claro que voy a ir, cabrón. Si tengo que pasarme un nivel y me lo paso en 10 minutos. ¿Cómo ha ido el padel? Muy bien. ¿Tú has mejorado? Sí, yo he ido mejorando. Yo he hecho ya cada puntazo, bro. Yo ya... Mira, pero te hacía. Finger Dash, V2. A ver. ¿Quieres verlo? Yo quiero que tú vayas diciendo si algo te parece muy complicado. Vale. O sea, por ejemplo, ¿tú aquí llegarías? Me parece muy complicado, ¿no? ¿Qué? No parece muy complicado aquí. No parece muy complicado. Me ha rayado. Si yo me lo pasara, bro, nos iríamos a cenar... Tú no te puedes pasar esto porque tu cerebro no da para pasarte esto. Yo me lo pasara que me darías. O sea, me podría mear en tu cara. A ver, ¿en cuánto tiempo? Porque creo que... No, no, en el primer intento. Haría lo que tú quisieras. O sea, podría mearme en tu cara. O sea, lo que yo quiero es mearme en tu cara. O sea, ¿podrías sacarte la polla? Me armen tú. Y yo literalmente te la chupo en directo... No, eso no. Y me la pela. Vale, yo te voy a proponer otro reto. Si aguantas dos segundos, ya para mí es algo... Una locura. Uno, dos, tres... Hijo de la gran puta, ¿eh? No había que saltar ahí. Había que dejarse caer. Bueno, pues David, muchas gracias. Voy a darlo todo, tío. Voy a ver en modo práctica, a ver qué tal se comporta este nivel, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí qué se cuenta el pana. Vale, vengo por aquí, salto esto y de aquí me voy a esta y hago así. Vale, entiendo. ¿Sabéis lo que estoy notando? Que hay bastantes clics que tienen que ser como muy precisos. O sea, en un timing perfecto. Hostia. Ya, es que cuando lo ves en el vídeo o cuando lo juegas tú... Es bastante diferente, ¿eh? Son partes muy difíciles de... ¡Mecanita! No, es increíble. Pierdo todo el control. ¡Pierdo todo el control! ¿Cómo se mueve eso? Chicos, 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 chicos. Vosotros lo veis igual de rápido que lo veo yo, porque yo veo una cosa que hace... Grefg, ¿sabes qué? Lo voy a nerfear solo por ti, jajajaja. Solo necesito tu aprobación para hacerlo. No, no, Blue Light, no hagas eso. No puedes modificar un nivel que tiene 4 millones de descargas por mí. Si este es tu nivel, lo respeto mucho, pero yo esto no me lo puedo pasar. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? No me lo puedo creer. ¡No! ¡Me lo puedo! Vale, una pregunta. ¿Fingerdash full version en Harder? Déjame ver cómo es este. Lo que pasa es que ¿cuánto dura este nivel? ¿Hermano? Hermano, mirad arriba la barra. Mirad arriba la barra, por favor, lo poco que avanza. Este nivel es mucho más fácil, pero en realidad, chicos y chicas, con lo largo que es, acabas loco. Y este, que es Demo, dejadme que vea el V3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que hay muy pocas personas en el mundo que se pueden pasar esto. ¿Qué? Que ha aparecido un dragón. No tengo palabras. No, 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 no me salen las palabras para definir lo que siento ahora mismo. Y este, chicos, que es invisible, ¿a qué te refieres? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo estar creyendo. Es que tampoco me puedo estar creyendo cómo me lo estoy pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me lo estoy pasando? Que acabo de hacer que no veía el cubo, que me lo estaba imaginando todo el rato. Pero como el original sí que me lo sé, ha sido todo de recuerdo. Blue Light me dice, mira, tengo este nivel que es hard. Mi última opción. Si no es para ti, entonces me quedo sin ideas. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Me estoy mar... A mí me da algo hoy. A mí me... ¿Qué? 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 Hey, bro. Me recuerdas por los saludos. ¿Pero que esto no es ni geometridás? Esto es una... Esto es una... Esto es una ilusión óptica de la vida. Es que no sé ni lo que estoy haciendo cuando juego, os lo juro. Hermano. Hermano, 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 hermano. ¿Por qué me metes tantas cosas en pantalla? ¿No ves que no estoy entendiendo absolutamente nada? Es que habrá cosas que he superado y ni siquiera he sido consciente porque no estaba viendo el obstáculo. Ya ha habido dos donaciones que me habéis dicho que me pase Speed Racer. ¡27 millones de descargas! ¿Qué es esto? A ver que lo vea en modo práctica. No sé ni lo que he hecho ahí. Bro, esto no es fácil. Te voy a... Al que me ha dicho que este es fácil. O si no lo baneo, ¿lo voy a banear? Chicos, chicos... Tenía un nivel reservado por si pasaba esto. Por si me daba cuenta que la comunidad ha mejorado mucho. Nos teníamos que despedir pasándonos un nivel para sentir la epicidad y la emoción. Dejadme que me concentre y nos vamos con una victoria. Vale, vamos a ello. Salto aquí. Segundo salto. Y lo tenemos. Vale. Este nivel a priori puede parecer bastante sencillo. Pero tiene sus truquitos. Tiene... Es bastante cabrón, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Sobre todo en según qué partes. Por ejemplo, ahora viene una sorpresa. ¡Pum! ¡Nave! Y aquí el problema es que no te la esperas, tío. Lo jugué hace mucho tiempo. Y suerte que aún recuerdo ciertas cosas. Aún recuerdo ciertas...